Hola, hoy en este video te voy a contar como los chinos tipiamos en la computadora Bienvenidos a nuestra sección de chino básico Acá vas a encontrar todas las dudas que tengas y esas duditas que tenés sobre el idioma chino Que no sabés quién te va a resolver, bueno yo te voy a responder Hoy vamos a hablar sobre como los chinos tipiamos en el celular O lo mismo de la misma forma en las computadoras Para entender eso yo sé que vas a imaginarte una habitación llena de teclados Pero no, hay métodos y te voy a contar como Primero hay que entender que chinos se manejan de manera distinta a los idiomas latinos Los idiomas latinos usan alfabeto y los idiomas chinos tenemos el sistema de caracteres En total hay 40.000 caracteres durante toda la historia china Pero afortunadamente usamos solo 5.000, entre 3.000 a 5.000 de esas 5.000 es un poquito más nada, 3.000 Bueno, si usted fue medio flojito en el colegio Para entender como los chinos tipiamos tenemos que entender la estructura de idioma Sí, 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 chino básico Cada carácter tiene un significado específico y combinado con otros tiene otros significados Se trata mucho de combinaciones De esos 3.000, esos 5.000 caracteres vos vas combinando y armás un mundo maravilloso literario Vamos a ponerlo en ejemplo para entenderlo mejor Este carácter significa electricidad Tien Y si juntamos con otro carácter Nao Y significa cerebro Significa cerebro eléctrico Que sería computadora Tien Nao Ahora, si juntamos esta palabra electricidad con otra palabra Esta en específica, que significa Juá Parabras Palabras eléctricas Teléfono En China, si no sabes reconocer los caracteres Sos analfabetos Porque no vas a poder leerlo No vas a poder entender lo que significa El aprendizaje en la antigüedad es muy difícil Tienen que dibujar carácter por carácter Y primero memorizar cómo se pronuncia Y después el significado ¿Y cómo se evoluciona hoy en día? Y eso fue hace muchos, muchos años Por suerte inventaron un sistema un poco más fácil Esos fueron los primeros jesuitas que llegaron a China Encontraron con el chino básico Y no sabían cómo, por dónde arrancar Y ahí dijeron Bueno, vamos a inventar algo que no hacemos Lo que hicieron fue Romanizaron la pronunciación Por ejemplo Tien Que es electricidad Para entender la palabra Y para aprenderlos Pusieron una fonética D-I-A-N Que lo pronuncia Tien En base a eso El próximo jesuitas que vienen Vean la notación de la pronunciación Ya saben que este carácter Se pronuncia Tien Y significa electricidad Y así inventaron todo este sistema De Pinyin Que es un sistema de fonética chino Antes de continuar explicando No te olvides de activar la campanita Si suscríbete a mi canal Así no te perdés ningún capítulo Sobre todos los temas Sobre idioma chino, cultura china Y mi vida con el French TV Concretamente Hoy en día Se usa el Pinyin En los chicos chicos Para que aprendan a pronunciar Aprendan a conocer Cada carácter Como se pronuncia Es como un bastón Para ayudar a caminar Y una vez que ya Te sabes de memoria Qué significa cada carácter No usas más el Pinyin Y entonces El sistema de tipeo Nosotros lo que usamos En vez de tener Un teclado de 5000 caracteres Usamos este sistema Tipeamos la pronunciación De ese carácter En la computadora Va a aparecer una especie De opciones Todos los caracteres Que se pronuncian De la misma manera Y vos elegís el adecuado Vamos a ver un poco A la práctica Cómo funciona Yo tengo mi celular Agarro el Notes Y empiezo a tipear ¿Ni? ¿Ni? ¿Hao? ¿Ni hao? Hola, ¿cómo estás? Automáticamente Ahora las computadoras Son inteligentes Te van detectando Las próximas letras Y te van encontrando Las combinaciones Más usadas Así que Se agorra unos pasos ¿Ni hao? ¿Wo chao? Karina Hola, me llamo Karina ¿Ni hao ma? ¿Cómo estás? También Nosotros tenemos Otro sistema Que es más Para Por ejemplo Mis papás Que ellos Una generación Todavía usaron El sistema Más a la antigua Reconocieron los caracteres Y no saben muy bien Cómo funciona El sistema De pinging De la fonetina Entonces ¿Cómo hacemos Para ingresar Los caracteres chinos? Escribiendo Si, si, si Por suerte Hoy en día Las computadoras Te dejan escribir A mano Usando tus deditos Como una lapicera Entonces podés trazar Tranquilamente Si, los pinceles De cada letra Cada carácter Y en base a eso Reconoce De que carácter se trata Así va armando La frase Espero que haya creado Todas tus dudas Sobre este Gran, gran Incógnita De cómo los chinos Tipiamos En los celulares O en la computadora Para más dudas Déjame en los comentarios Así yo sé Qué duda tenés Para que yo Lo pueda explicar En los próximos episodios Muchas gracias No te olvides Suscríbete Al canal Obviamente Y nos vemos En el próximo ¡Suscríbete!